¿Qué tal amigos? Yo soy Charly Ortiz, el día de hoy estamos aquí en Pachuca, por inglés, la verdad estoy muy muy emocionado porque es mi primera competencia aquí, la verdad fuera de Puebla, se hace algo padrísimo, el aire está muy complicado, hace muchísimo frío, espero que nos vaya bien, va a ser un recorrido de casa, 100 discos, va a ser 10 posiciones, acompáñame a que los veas. Puebla 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 Puebla